Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta zona de entrevista. Mucha atención porque estamos el día de hoy con Gustavo Pintos, a quien saludo con muchísimo gusto al delegado del Infonavit en Guanajuato. ¿Cómo está, delegado? Bienvenido. Al contrario, el gusto es mío poder platicar contigo y con todo el auditorio. Y sobre todo de temas que son muy interesantes para todas las personas que somos derechohabientes y para quienes tenemos un crédito Infonavit. Sí, así es, como lo comentamos hace un momento, la verdad es que tenemos la urgencia de poder motivar a todos aquellos trabajadores acreditados que tienen su crédito hoy en día en salario mínimo que lo puedan cambiar a pesos, ¿no? La verdad es que son grandes ventajas, ¿no? Una es que estoy cierto que van a tener grandes descuentos, ¿no? Hemos dado descuentos de más de un millón de pesos directamente al saldo. Van a tener con esto su mensualidad, ya prácticamente tanto la mensualidad y el plazo congelados, ¿no? Entonces, estos son grandes ventajas que van a poder tener, inclusive mayor liquidez el trabajador, porque ya no van a tener esta incertidumbre que pasaba con estos créditos en salario mínimo año con año. Aumenta el salario mínimo, aumenta tu saldo y aumenta la mensualidad, ¿no? ¿Cuántas historias no hemos sabido de trabajadoras o trabajadores que están pagando y pagando su crédito y sienten que no bajan, ¿no? Bueno, y pues tal cual. Que no acaban también. No bajan, que no acaban y no saben cuándo van a terminar de pagar su crédito y se vuelve... Nosotros le llamamos créditos totalmente impagables, ¿no? Deudas totalmente impagables y es por ello que queremos poder transmitir la necesidad y la urgencia de que hagan el cambio de su crédito a pesos, lo hagan ya. Delegado, es muy importante, bueno, para la gente que tiene un crédito y a lo mejor no saben qué modalidad está o cómo fue o cómo se originó su crédito, ¿cómo detectamos que tenemos uno de estos, de este tipo de créditos y que podemos hacer este cambio de responsabilidad compartida? Sí, lo primero, si tu crédito fue antes del 2016, está en salario mínimo, ¿no? Digo, en primer lugar. Si lo quieren revisar a más detalle, pueden solicitar un estado de cuenta que la visualizan en mi cuenta.infonavir.rg.mx, que es una banca en línea y justo ahí es la manera de que tú puedes hacer el cambio de salario mínimo a pesos. Ahí te vas a un link que se llama responsabilidad compartida y te va a desglosar cuánto es la mensualidad, el plazo y algo muy importante. Nuestras tasas de interés ya las bajamos, entonces seguramente van a tener una tasa de interés menor a la que actualmente tienen con su crédito en salario mínimo y además también van a poder obtener estos descuentos, ¿no? La verdad es que es un cambio que lo hacen en no más de tres minutos, te diría, a través de este link y ahí aceptan el cambio de salario mínimo a pesos, ¿no? Entonces, es decir, todos aquellos créditos originados antes del 2016, todos son originados en salario mínimo, ¿no? También es así que tenemos más de 86 mil créditos que ya son elegibles para llevar a cabo este cambio. Son muchísimos y son los que faltan de hacer este cambio, ¿verdad? Son muchísimos. Llevamos un poco más de 58 mil créditos convertidos. Tan solo el año pasado logramos convertir en el mes de diciembre más de 40 mil y entonces queremos incentivar a todas aquellas mujeres o hombres que se encuentren con este crédito, con estos créditos impagables que hagan ya el cambio a pesos. Digo, con gusto también los podemos orientar en las oficinas, ¿no? Para de qué se trate, les ayudamos a aperturar su cuenta Infonavit. Algo relevante para aperturar su cuenta Infonavit necesitan un dato de contacto, correo electrónico, CURP y su RFC. Es muy amigable, es una plataforma muy amigable. La mayoría de nuestros trámites se hacen a través de esta banca en línea, como alguna otra banca de una institución bancaria. Es importante también que resguarden ahí su contraseña, ¿no? Que no la compartan con ningún tercero porque es información muy sensible que está en esta banca en línea. Delegado, ¿cuál es la importancia de que se haga este trámite antes de que inicie el dos mil veinticuatro? Porque eso también es importante, ¿no? Es importante porque nosotros, nuestra unidad de medida que tenemos en el Infonavit, pues también va a acorde un poquito más abajo de términos de la inflación, pero de que sube, va a subir. Es un hecho, ¿no? Les va a aumentar tanto el saldo como la mensualidad. De ahí la importancia de qué mejor tranquilidad para los trabajadores que ya sepan en cuántos años van a liquidar su crédito y que esa mensualidad es congelada, es decir, no se va a mover nunca durante toda la vía de su crédito. De ahí la tasa de interés también y en muchos casos, como te lo comentaba, hemos dado descuentos muy importantes. Muy bien, delegado. Entonces, ¿nos puede repetir? ¿Se puede hacer a través de internet? Y si no, ¿dónde los encontramos? ¿En algunas oficinas? ¿En León o en algún otro municipio? Sí, en León estamos ubicados aquí en Plaza Galerías. Y decirles que la única vía es a través de mi cuenta, .infonavit.org.mx. Obviamente, si acuden a nuestras oficinas, con gusto los orientamos para aperturar su cuenta, pero sí es un trámite personal porque aquí el trabajador tiene que aceptar de forma tácita esta reestructura que es a través de responsabilidad compartida del cambio de salario mínimo a pesos con estas condiciones inmejorables y muy positivas. Muy bien, delegado. Pues muchísimas gracias por compartir esta información que seguramente es muy útil para todas las personas que tienen un crédito Infonavit. Al contrario, muchas gracias a ti. Gracias también a ustedes por acompañarnos en esta zona de entrevista. Yo les recuerdo que pueden consultar toda nuestra información en zonafranca.mx.